Nos enlazamos con Jenny Lincoln, directora para América Latina del Centro Carter y observadora electoral de vasta experiencia, y el doctor Daniel Sobato, politólogo, director regional para América Latina de IDEA Internacional, quienes tienen amplia experiencia en procesos electorales. Buenas noches Jenny, Daniel, gracias por acompañarnos en esta edición especial de esta semana. Muy buenas noches, Carlos Fernando, gracias por la invitación. Jenny, el Centro Carter tiene una larga trayectoria de observación electoral, no solamente en Nicaragua, sino en muchos otros países de América Latina. Ustedes estuvieron aquí certificando los resultados de la elección de 1990 y otras elecciones que se realizaron posteriormente. ¿Qué significa el hecho de que hoy en Nicaragua no haya estado presente no solamente el Centro Carter, ni tampoco la delegación de la Unión Europea o de la OEA, o de cualquier otra entidad internacional y nacional creíble de observación electoral? ¿Quién puede certificar estos resultados? Esto lleva sentido porque ninguno de estas instituciones, organizaciones ha estado presente porque estas elecciones no cuentan, no cuentan con los estándares internacionales de elecciones libres, transparentes, creíbles. No hay nadie menos estos acompañantes quienes son turistas electorales. Yo dije ayer en una entrevista que mejor hubieran ido a la playa. Daniel, Idea Internacional junto con Urnas Abiertas y la Universidad Andrés Bello advirtió, bueno, documentó el proceso de desmantelamiento del sistema electoral de Nicaragua, agravado por este último asalto contra la competencia política. ¿Qué valoración tienes ya ahora que se ha consumado este acto que no empezó el día de ayer, sino que tiene un largo proceso de eliminación de la vía electoral en Nicaragua? Carlos Fernando, se comprobó lo que nosotros habíamos anticipado. En unos minutos vamos a estar haciendo circular una declaración de cuatro expresidentes de América Latina, el presidente Cardoso, el presidente Lagos, el presidente Santos, la presidenta Chinchilla y el secretario general de Idea, denunciando la ilegitimidad de este proceso electoral, pidiendo a la comunidad internacional, como ya lo viene haciendo, que se desconozcan sus resultados. Pero yo creo que no podemos seguir perdiendo el tiempo justificando de que esto ha sido una farsa electoral. Ahora nos tenemos que concentrar en lo que viene, Carlos Fernando. Y lo que viene es fundamental. Estados Unidos, a través de su presidente, hoy ha hablado y ha hablado de manera clara. La Unión Europea, a través de Borrell, ha hablado y ha hablado de manera clara. Ahora tiene que hablar de manera clara América Latina. Y no hay excusas. Esta misma semana, que empieza mañana lunes, entre el 10 y el 12, se va a llevar a cabo de manera virtual una Asamblea General de la OEA en Guatemala. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad histórica para que América Latina y el sistema interamericano realmente estén a la altura del desafío, apliquen el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana y suspendan al régimen dictatorial de Ortega Murillo de la OEA. Como paso inicial, no como paso final, porque eso es tan solo el inicio. Entonces, llegó la hora de la verdad, Carlos Fernando. Si realmente vamos a enfrentar con todo lo que implica, con la determinación y firmeza que implica enfrentar una dictadura como la de Ortega y Murillo. Ya su canciller esta mañana ha dicho que no le tienen ningún temor a ninguna de las amenazas, a ninguna de las sanciones, que ellos son soberanos y que van a seguir haciendo lo que quieran. Pues llegó el momento de la verdad para ver si tenemos los mecanismos, la firmeza, la determinación para enfrentar esta dictadura. De lo contrario, el mensaje que vamos a mandar al resto de Centroamérica y al resto de América Latina va a ser muy peligroso. Este mensaje es sumamente importante porque hay que hablar también con estos otros países centroamericanos quienes no están prestando atención hasta que Parla Sen está saludando a la victoria de este gobierno. También yo añado, Daniel, yo añado las Naciones Unidas. Es la hora de tener una campaña enorme, una campaña internacional para llamar la atención a este fracaso total. Es la hora, ahora mismo. No solo Centroamérica, sino las Naciones Unidas, la OIA. Y menciono también, como lo hizo Daniel, este mensaje esta noche del presidente Biden. Es llamativo porque él mismo prestó atención ya. Y todo eso es un mensaje y hay que saber cuál es el mensaje de la comunidad internacional. Y gracias, Daniel, por esta carta de idea también. Daniel, hoy se conoció otro mensaje que lo hizo circular el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibiendo al nuevo embajador Macfield en la OEA. Un gesto de, no sé cómo se puede calificar eso, si acaso se cabe dentro de la cortesía diplomática que haya ocurrido el día de hoy y se haya divulgado el día de hoy, cuando precisamente en Nicaragua el gobierno que representa a este embajador está perpetrando esta farsa electoral. Tiene presos a 150 personas en el país y a todos los líderes de la oposición. ¿Cómo se puede interpretar esto en la víspera de la Asamblea General de la OEA que se va a llevar a cabo en Guatemala? Yo he sido muy crítico, Carlos Fernando. Lo he puesto en el Twitter. Creo que ha sido vergonzoso. Creo que ha sido injustificable. Creo que ha sido inoportuno. Si había un día en virtud del cual el secretario general no debía sacar el tuit que sacó hoy con las fotos que sacó, era cuando se estaba precisamente asesinando a la democracia nicaragüense a través de esta farsa electoral. No hay ninguna razón que pueda explicar o justificar lo que ha hecho el secretario general. No creo que haya ninguna razón que pueda explicar semejante actitud vergonzosa, vuelvo a señalar, en un momento donde toda la comunidad internacional, empezando por el presidente Biden, que yo creo que hay que realmente felicitar y aplaudir, ha sido el primero que hoy por la tarde ha salido con un comunicado muy claro y luego la Unión Europea. Ahora le corresponde a América Latina, pero también esperamos que el secretario general esté a la altura del desafío y que realmente podamos dejar de lado este tema. Porque fíjate lo que dice Jenny. El Parlacén sacó otra declaración envergonzosa hoy, aplaudiendo estas elecciones. El Bessie sigue financiando a esta dictadura. De verdad llegó el momento de que tenemos que decir quiénes están a favor de la democracia y quiénes están con la dictadura. Por eso hablo de que llegó el momento de la verdad. Acá ya no hay tiempo para hacerse ni los distraídos, ni los de buenas intenciones, ni los débiles, ni nada. Este es un momento muy importante para toda América Latina y América Latina, incluido México, que siga absteniéndose. Incluido Argentina, que siga absteniéndose. Incluido Honduras, que siga absteniéndose. Incluido Guatemala, que se siga absteniendo en la última resolución. Tienen que ver de qué lado estás. Si están con la dictadura o si están con la democracia. Están insistiendo que los presos políticos tienen que estar libres. Eso es el primer paso. No hay excusa ahora. No son opositores para una elección. No hay excusa. Hay que insistir en este momento por la liberación de esos presos políticos. Hoy día, mañana, 8 de noviembre. El preso político, Carlos Fernando, no puede ser utilizada como una moneda de cambio, como parte de una negociación en el cual el régimen quiera entregar ciertos presos políticos para tener ciertas concesiones. Eso es requisito sine qua non at inicio para empezar cualquier proceso de negociación y yo estoy totalmente de acuerdo con Jenny. O sea, hay que empezar por ahí, pero no puede ser utilizado como una moneda de cambio para ninguna, ninguna negociación que esté basada en el intercambio de presos políticos. Consignar en este programa, a propósito de los distintos países que se están pronunciando, que el gobierno de Costa Rica, el gobierno del presidente Carlos Alvarado, se pronunció hace unos minutos claramente diciendo Costa Rica no reconoce los resultados de esta elección y también le demanda al gobernante de Nicaragua que proceda de inmediato a la liberación de todos los presos políticos. Si la corriente mayoritaria en América Latina y también en Europa apunta en esa dirección de decir estas elecciones no son creíbles, no son legítimas, por lo tanto no se les otorga reconocimiento, ¿qué consecuencias tiene eso, Daniel? ¿Significa eso acaso una ruptura de relaciones diplomáticas? ¿O significa que el gobierno que desconoce los resultados de esta elección se obliga a tomar otra clase de acciones para ejercer, no sé, presiones o acciones en dirección a buscar cómo restituir el proceso democrático y las libertades en Nicaragua? En el comunicado, en la declaración que vamos a circular ahora, firmada por los cuatro expresidentes y el secretario general de la IDEA, proponemos una serie de medidas y de acciones, empezando precisamente por denunciar estas elecciones, que son unas elecciones ilegítimas, sin credibilidad, pidiendo que no se reconozcan sus resultados, pidiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos, pidiendo la restauración del Estado de Derecho y el restablecimiento del orden constitucional y el fin del Estado policiaco, poner fin y cese a toda la represión, que tú has sido víctima y sigue siendo, en materia de libertad de expresión y el acoso a los periodistas, lo mismo que a los defensores en materia de derechos humanos, plena vigencia de los derechos humanos, y darle la oportunidad, aunque Jenny dice que Ortega no cumple con su palabra, creo que hay que dar una oportunidad, porque no hay otra opción en este momento, para si se puede restablecer una nueva mesa de negociación, con objetivos muy claros, de los cuales los presos políticos no pueden ser moneda de cambio, y el objetivo claro es crear las condiciones para repetir estas elecciones totalmente fraudulentas e ir a un proceso totalmente legítimo. Si Ortega se niega, y no hay que darle un plazo demasiado largo, o si vemos que comienza a querer manipular el proceso como lo hizo en el pasado reciente, entonces hay que escalar con el tema de sanciones, ojalá Biden firme rápidamente el acta a renacer, porque ahí hay una buena cantidad de medidas para irle imponiendo, hay que arrinconarlo, hay que aumentarle el costo de permanecer en el poder, para obligarlo a negociar, pero va a depender muchísimo de la capacidad que tenga, por un lado la comunidad internacional, pero tengamos en cuenta que nunca vamos a derrotar una dictadura únicamente desde la comunidad internacional, esto requiere que también desde lo nacional, desde los actores nacionales, se logren limar las diferencias, y se articule un frente común multisectorial para enfrentar en colaboración con la comunidad internacional a esta dictadura con toda determinación. Han hablado ustedes de una posible negociación, solo quiero llamar la atención al hecho de que en Nicaragua hubo dos diálogos nacionales, uno en 2018 y otro en 2019, y el de 2019 tuvo dos testigos internacionales, un delegado de la OEA, el señor Rosa Díaz, y el delegado del Vaticano, Monseñor Valdemar Somertag, en ese diálogo se dio acuerdo, y el canciller Denis Moncada, ese mismo que el día de hoy dijo que no le importa al gobierno de Nicaragua la reacción de la comunidad internacional por anular las elecciones en el país, suscribió un acuerdo con los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para restablecer todas las libertades democráticas en el país, todos los derechos constitucionales y suspender el Estado policial. Hoy, cuatro, por lo menos, de los firmantes de ese acuerdo por la Alianza Cívica están en la cárcel, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, José Palé, Max Jerez, todos están en la cárcel, y el acuerdo nunca se cumplió. La pregunta es, ¿qué puede esperar el pueblo nicaragüense de una eventual negociación y del rol de la comunidad internacional como testigo y garante cuando todo el mundo sabe de que Ortega en el primer diálogo lo terminó masacrando a la población, el segundo llegó a un acuerdo y no cumplió? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional realmente para apoyar que se cumplan los acuerdos? En este momento no tengo mucha confianza en una propuesta de negociaciones, no por no ser una cosa buena, una idea buena, es que ahora, después de hoy, ¿cuál es la inspiración que Ortega va a tener para volver a la mesa de negociaciones? Yo creo que eso va a tardar hasta que él siente una opresión que viene de dentro y de fuera. Eso no va a pasar en esos días que van a llegar en un tiempo corto. Ya este tema lo hemos hablado contigo. Acá tenés, seamos realistas y apliquemos política pura. Esto se resolvía con un magnicidio como se asesinó a Trujillo o Somoza en su momento posterior. Esto se resolvía con una invasión norteamericana como se hizo en el caso de Panamá. Esto se resolvía con una negociación frente a un conflicto muy grande de la sociedad como se hizo en el fraude con Balaguer donde el Carter Center, la OEA, etcétera, mediaron y lograron una solución. Pero había mucha presión interna, cosa que no tenemos en este momento. O lo resolvés con un estallido social muy grande, no lo tenés, o lo resolvés con un golpe de Estado que pareciera ser que de momento no lo tenés como opción. Entonces, si esas opciones no están sobre la mesa y Ortega sabe muy bien que de momento no están sobre la mesa, la única opción que te queda es presionarlo fuertemente de manera conjunta, interna e internacionalmente para obligarlo a ir a una mesa y para aumentarle el costo de su permanencia. De lo contrario, vamos a quedar como en Cuba con 60 años o como en Venezuela con 20 años. No queda otra alternativa. Por eso, hay que ser muy realistas que estamos enfrentando un nuevo tipo de autoritarismo que lleva mucho tiempo de montarlo. O sea, esto no se establece de manera rápida si no le pones toda la presión. Y hasta ahora la comunidad internacional, particularmente la OEA y particularmente América Latina y particularmente su secretario general, no han estado a la altura del desafío. Le han dejado a Ortega irse consolidando. Pero mientras empresarios, ciertos partidos políticos que siguen jugándole el juego, el partido, el PLC y también ciertos otros actores. Entonces, aquí hay que desmontar esta complicidad. Y esperemos también que el Papa está muy en silencio. La carta que acaba de recibir hace 24, 48 horas de los familiares de la víctima lo motiven para que él también, no la Iglesia que lo está haciendo, sino el Papa para que también se active y busque presionar al régimen para buscar una salida negociada. Si no, no vamos a salir fácil de esto. ¿Están al tanto involucrados como observadores de los procesos electorales que se están llevando a cabo en América Latina en este mes de noviembre? Bueno, en Honduras, en Chile, en Argentina, Venezuela, en algunos son elecciones presidenciales, en otros son elecciones regionales. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que en Nicaragua se lleve a cabo una elección como esta? O mejor dicho, una votación, una farsa electoral. ¿Qué resonancia tiene esto para el resto de países de América Latina y para las organizaciones que observan estos procesos? Ustedes tienen presencia en algunos de estos países que estoy mencionando. Jenny. Bueno, eso sí, es algo histórico. Nosotros estábamos hablando, no hay otro ejemplo en la historia. Ni Pinochet, ni Noriega, ni, no. Ellos no sistemáticamente pusieron sus opositores en la cárcel. Ni aquí en Venezuela, donde estoy en este momento. Eso no ha pasado. Pero tu pregunta es clave, porque este caso de Nicaragua puede dar una inspiración a los dictadores o los dictadores electos que quieren ser dictadores. Ellos pueden mirar al caso de Nicaragua y tener lecciones aprendidas de cómo hacerlo. Es preocupante. Es muy preocupante. Coincido con Jenny. Absolutamente. Por eso digo, llegó el momento de la verdad y esto es un caso que importa no solamente para Nicaragua, sino importa para toda la región. No habíamos tenido desde el inicio de la tercera ola democrática en 1978 a la fecha una elección con este nivel. Pero no solamente una elección. la construcción de una dictadura durante 14 años a plena luz del día con la connivencia de actores nacionales y de actores internacionales o al menos con la desidia o con la incapacidad desde lo internacional de ponerle un freno. 328 jóvenes asesinados cuyos crímenes de lesa humanidad siguen impunes como lo acaba de denunciar la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, es que es gravísimo lo que está pasando en Nicaragua y por eso llegó el momento de la verdad para todo el sistema interamericano, para la comunidad internacional, pero yo vuelvo a insistir, para América Latina, América Latina no puede seguir jugando de manera irresponsable a un tema de izquierda o derecha. Esto no tiene nada que ver con izquierda y derecha. Esto no tiene nada que ver con injerencia en los asuntos internos. Esto tiene que ver o dejamos que se consolide una dictadura familiar o la enfrentamos con todos los recursos y todas las medidas para demostrarle que no hay carta de impunidad en la región. Y coincido con Yelly, de lo que hagamos en Nicaragua puede tener efectos muy positivos, luces rojas para otros o efectos muy negativos, luces verdes para que otros se animen y digan si Ortega puede hacer lo que quiere y actuar como un sultán dentro de su país, pues yo también voy a hacer lo mismo. Imagínate el mensaje que esto manda a Venezuela, a El Salvador y a muchos otros países. Muchas gracias, Daniel Sobato, director regional de Idea Internacional en América Latina, Jenny Lincoln, directora también para América Latina del Centro Cárter.